Saludos amigos, los espero el próximo martes a las 8 de la noche a quien compartiendo la visión desde Buenos Aires, Argentina se encuentra con nosotros Robert Valera Saludos para todos y nos espera el martes próximo compartiendo la visión con la genia de LL Muchísimas gracias y ahí nos vemos y me lamento cuando fallo me encantaría tu paisaje en mi canción me serviría para ser igual a vos me encantaría que todas las alegrías es esto lo que son